intenciones. Siempre al comienzo de la Eucaristía nos disponemos, están ustedes en su casa, en su apartamento, vamos a disponernos, nada de masticar chicle, nada de jugar con el celular, en un ambiente digno, ya, digno para celebrar la Eucaristía, no porque estoy en la casa, entonces voy a estar en otro ambiente, en un ambiente sagrado, se va a ser presente el Señor en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Por eso oramos por todos ustedes, por los que también están participando en las redes sociales de Cristovisión y de Padre Ramón en esta Eucaristía, por todo, empezamos, el sacerdote siempre besa el altar, el lugar donde se va a hacer el sacrificio de Cristo, se va a actualizar y cantemos, algo que se lo saben todos ustedes porque es uno de esos cantos conocidos en la iglesia y ustedes allá en su casa, también cántenlo porque están participando, están uniéndose con nosotros en la Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos ha invitado a vivir su experiencia de muerte y resurrección en esta Semana Santa, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Señor, reunidos en esta Eucaristía, vamos a pedir perdón de nuestras faltas y pecados. Como les decía al comienzo de este momento, podemos hacer el acto de constricción perfecta, la súplica de perdón por nuestros pecados en la Eucaristía, en alguna actividad de piedad, más que nunca en este momento que es el central de nuestra fe, pidiendo perdón y sabiendo que el Señor nos perdona, con el compromiso de que terminada esta pandemia, nos confesaremos. Entonces, por eso, hagamos un acto de constricción perfecta en este rito penitencial de la Eucaristía, suplicando que el Señor nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo. Concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que me afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran boca, el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron y él. Para mi sed, me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu amor. Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó Vayan a la ciudad a casa de quien ustedes saben y díganle El maestro dice mi hora está cerca voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso señor? Él respondió El que ha metido conmigo la mano en la fuente ese me va a entregar El hijo del hombre se va como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado Más le valdría a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos cristovidentes muy queridos hermanos que también se unen a esta Eucaristía Celebran esta Eucaristía con nosotros a través de las redes sociales Resuena muy fuerte esto que Jesús le dice a sus discípulos Que le digan que vayan a la casa de fulano De un tal fulano cualquiera El maestro dice Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Pues eso realmente se hace muy muy realidad muy propio en estos días Esto que la palabra de hoy el Evangelio de Mateo dice Realmente Jesús quiere celebrar la Pascua Hoy en tu casa La palabra lo dice Jesús celebró Sus últimas cena La cena que nosotros continuamente actualizamos en cada Eucaristía En la casa Y hoy se hace evidente eso Se hace evidente que Estás en tu casa cumpliendo esto Celebrando La Eucaristía Con Jesús Y este fin de semana Este jueves Este viernes Este domingo de resurrección Pues vas a celebrar la Pascua en tu casa Con Jesús Entonces no lo dudes Primero no lo dudes No creas que esto solo es una cosa ahí De televisión o de redes sociales No, realmente el Señor Va a actualizar el misterio de nuestra salvación A través de estas redes en nuestras casas Nadie está diciendo Que no extrañemos Ni que no sea tan importante Por supuesto La celebración en comunidad O sea que estemos en el templo Celebrando alrededor del altar Nadie está diciendo que eso desaparezca Ni más faltaba Pero en este momento Pues se hace realidad esa palabra Realmente el Señor va a celebrar La Pascua En tu casa Eso es lo primero Tenerlo bien claro Tenerlo bien claro Por eso tan importante Eso de hacer un altarcito Hagan un altarcito sencillo No tienen que hacer pues Pues aquí está el estudio Diseñado para el Señor Y aquí vamos a tener el monumento pues Con muchas flores Que bendito sea mi Dios Ayer avisé En las misas Que ojalá alguien nos regalara flores Y una empresa muy querida Nos trajo flores Para que adornáramos el monumento De todos los colombianos El jueves Con flores La Eucaristía Pero tú puedes organizar en tu casa Un lugarcito Donde tu familia Tenga ese referente Ahí nos encontramos Para orar Ahí está la Biblia Ahí está una velita Ahí está la cruz Ahí está la imagen De la Virgen Ahí está el referente Aquí en este sitio No vamos a pelear Aquí en este sitio Nos encontramos Para dialogar Aquí en este sitio Nos descubrimos Frente a Dios Para que Él nos fortalezca En este momento de crisis Y en esta cuarentena Tener en cuenta eso No lo olvides No lo olvides Tu casa Tu apartamento Debe ser un sitio Sagrado Donde el Señor Va a celebrar La Pascua La salvación Se va a realizar En tu casa En tu apartamento Nada de que es el sitio Eso no puede convertirse El apartamento En una En un campo de batalla La casa Donde están viviendo Ustedes No se puede convertir En un campo de batalla ¿Quién grita más duro? ¿Quién patalea más duro? ¿Quién pega más portazos? ¿Quién sale a volar? Pues la vajilla Ni hay que pelear Porque nos emocionamos Nos ponemos a pelear Y entonces le mandamos La vajilla al otro Y ahorita ¿Dónde se consigue una vajilla Si todo está cerrado? Entonces controlen Controlen la ira Porque ya Nos ponemos a botarle Las ollas a los otros En la cabeza Y después ¿Dónde conseguimos ollas En este momento? Si se piden a domicilio Si se piden por esas Redes sociales Salen carísimas Entonces Paz, paz, tranquilidad En estos días Más bien Hacer presente Al Señor Que nos salva Que va a actualizar Su misterio de salvación Su fuerza salvadora Su misterio de vida En estas circunstancias Y es que miren Si nosotros Nos acercáramos En ese momento Como nos ofrece Los evangelios De estos días A ese lugar A esa casa Donde se celebró La cena del Señor Pues nos daríamos cuenta Que los que estaban ahí Pues No, no tenían Mucha idea Del asunto O sea que Estamos más o menos Parejos ¿No? Estamos frente Al televisor Muchas veces Hemos ido A la misa Muchos de ustedes Los seres queridos Que nos acompañan Porque voy a acompañar A mi mamá A mi abuelita Voy a estar A rezar aquí En esta misa Tan igual que los discípulos Un pocón Un pocón De misa Un pocón Un pocón De lo que significa La actualización Del misterio de Cristo En la En la Eucaristía Pero Pero más aún En esa realidad Tan profunda Tan salvífica Que va a ser Jesús Que se entrega Por nosotros Nos pinta Los evangelistas O sea los que escribieron Los evangelios Unas escenas Donde En esa cena Jesús está Seguro De que va a entregar Su vida Por amor Que va a Expresar A través del servicio Total Lo que es Dios Para nosotros Amor Servicio Y entrega Pero lo está haciendo En una cena Donde hay realidades De muerte Y hoy nos presentan Una muy fuerte Uno de sus amigos Que compartió con él Por lo menos Tres años Que lo vio Como hacía milagros Como Recreaba En el corazón De los demás Sobre todo De los más frágiles El amor de Dios Uno de sus amigos De sus partners Cuanto Platica Me dan Si se los entrego Y fue un buen Billete Treinta monedas De plata Eso era plata Eso era plata En ese tiempo Póngale hoy Como unos Trecientos millones De pesos Más o menos Era platica Era platica Plata sucia Y suena Y suena Muy triste Como en la última cena En ese momento Donde Dios Está dando Su entrega Su amor Total Los que lo Conocían Sus discípulos Judas Meterse en la mente De Judas Tal vez hoy Es el día Antes de empezar El jueves santo Para meternos En la mente De Judas ¿Qué pensaba Judas? ¿Quién era Judas? ¿Cuál era el proyecto De Judas Que le pesó más Que el proyecto De Jesús? Es interesante Hoy meternos ahí Siempre nos cuestionará Judas Iscariote Una interpretación Muy mala De algunos canales Internacionales Cuando hablaban De Judas Una pésima Y pecuequísima Interpretación De lo que es Judas Es pensar Que es que Jesús Dijo Judas Por favor Sé malo Entrégame Es que yo tengo Que morir Y necesito un malo Y yo te perdono Para que seas malo Esa interpretación Es Absolutamente Descabellada Absurda Sin ningún Fundamento Un poco Payasa Aquí el evangelio Es mucho más profundo En el cenáculo En la casa Donde se construye Y se está Confeccionando El memorial La foto Perpetua Del Señor Con sus discípulos La manera Como nosotros De aquí en adelante Vamos a celebrar El amor Hay traición Pesan mucho Los proyectos Personales Más que los proyectos Sociales Y eso es lo que es Judas Judas era un Como un Un maloso De ese tiempo Era como medio Un subversivo De ese tiempo Que tenía su proyecto De que aquí Necesitamos Un jefe social Militar Un político Bravo Que nos independice De esos romanos Y sea sangre Y fuego Y nosotros Nos independicemos Entonces toca Buscar como sea Un camorrero Fregadito Porque le gustaba La platica Dos veces Nos muestra La Biblia Que le gustaba La platica ¿Se acuerdan En el evangelio De estos días Donde la hermana De Lázaro Le besó los pies A Jesús Y derramó perfume Y él lo primero Que dijo Fue No pensó En que estaban Adorando a Jesús Sino pensó Esa platica Ay esa platica Cómo le serviría A los pobres Pero el evangelio De lata Ese no le interesaba A los pobres Lo que le interesaba Era la plata Porque era un ladrón Y era el que se guardaba La bolsa Le gustaba la plata Y otro punto El de hoy ¿Cuánto me dan Por él? Judas debió llegar A un momento En que dijo Este Jesús Me puede servir Como el gran Proyecto Político Social Revolucionario Que quiero Yo me le meto Yo lo manipulo Y lo pongo En contra de todo el mundo Y como todo el mundo Lo quiere Venga para acá Venga para acá Lo manoseo De tal manera Que responda A mis intereses Políticos Sociales Económicos Revolucionarios Jesús no le caminó Nunca a eso Porque Jesús No vino a complacer Los caprichos De los intereses Personales De la gente Vino a mostrar La manera Como se vive Si se vive Bien Si se vive Según Dios Y si se tiene Una idea Buena de Dios Y se construye Una relación Amorosa Con un padre Amoroso Que quiere Que todos Vivamos bien Sin violencia Sin violencia Con fraternidad Judas se dio cuenta Que no Que por ahí no era Dijo no Definitivamente No se pudo Con Jesús Que hago yo Que hago yo Es el Es el Lo profundo El ideal egoísta De una persona Que dice Yo quiero esto Y me importa un pepino Yo conquisto esto Como sea No se pudo A ver Por donde saco ganancia Por donde me doy Para sacar ganancia Ese es el drama De Judas Hermanos queridos No solo es el drama De Judas Es el drama De nuestra humanidad Sin Dios Yo puedo Manosear a Dios Cuando me interesa Cuando me sirve Para mis caprichos Ahora Dios Me pide Unas normas Para vivir Una manera De vivir Hasta ahí fue Ya no me sirve El Judas No solo es el De la Biblia Allá en el corazón Cada uno de nosotros Tiene un Judas Y es capaz Muchas veces Si se deja llevar Por sus propios proyectos De vender su alma Al diablo De vender su familia De vender su país De vender hasta Dios Si pesan demasiado Nuestros proyectos personales Entonces va a ser Muy interesante Y tal vez Toda esta pandemia Nos lo ha dicho Mil veces El Papa Nos ha puesto A reflexionar Mil veces El Papa Lo que significa Este mundo enfermo Y nosotros Enfermos Cuando nuestros Proyectos personales Egoístas Individuales Quieren pesar más Que el bienestar Diez mil Diez mil Diez mil Eres Judas No vayamos La palabra nos va a Egoístas Disciplinados Que somos Y lo juiciosos Que somos Para respetar Todas estas normas Que se nos piden Sino porque De aquí en adelante Empiezan a ver Empiezan a ver gestos Como los gestos De Jesús Gestos de servicio Gestos de fraternidad Gestos de humildad No la soberbia No el orgullo No el capricho No la displicen No la displicen